Música Yo por un amor no tengo ninguna predilección Hoy lo pido que en verdad me jueguen bien su corazón Hoy les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarle en mi amor Por eso viva el amor Viva esta vida que crearon los dios